Hola, buenas tardes alumnos, soy el profesor Isaac, profesor de taller de fútbol. Hoy vamos a hablar de la superficie de contacto en el fútbol. 1. Cabeza. 2. Pecho. 3. Muslo. 4. Pie. Vamos a realizar ahora los ejercicios de A1. 2. Pecho. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.